Dentro de mi habitación Es donde el sal de cada paso que doy Si cuando gané, también si perdí Mil veces lloré, mil veces reí Sobre estas cuatro paredes Colgué las banderas de mi corazón Mi cuerpo cubrí con huellas de amor Cumplí mi prisión y libre yo soy Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Y báilalo Los hermanos Nietzsche Tras este frío cristal Yo veo este mundo girar y girar El atardecer, la lluvia caer La estrella fugaz que trajo tu piel Sabes, esta habitación Cambio tantas veces de tiempo y lugar Pero al fin y al cabo Sigues siendo igual Es donde soy yo Mi propio lugar Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Sí Y báilalo Oh yeah Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Los hermanos Nietzsche La monada Y fe de anoche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!